Espacio gratuito, asignado por la Dirección Nacional Electoral. 20 de junio, Día de la Bandera. No, no, de esas banderas, no. Es el Día de la Bandera de todos los argentinos. En un país normal, el Día de la Bandera no es un acto partidario. En Santa Fe, Biner, Barleta, Siciliani, Javkin, Copes, Diputados Nacionales, Frente Progresista Cívico y Social, Lista 1.